Música Hola, bienvenidos a mi canal Quiero enseñarles una compra que hice en el Dollar Tree Quiero compartir con ustedes Si tienen un Dollar Tree cerca de ustedes deberán de ir a chequear Tienen muchas cosas que son útiles para hacer manualidades Y pues hay cosas también que se me hicieron extraña verlas en el Dollar Tree Pero aproveché y las compré Como esta que está aquí Es un cuadro alquílico Es para ponerle sellos que se usan con tinta Estos aros son para... Bueno, últimamente los están usando para hacer libros de firma y álbumes Los tengo en diferentes tamaños Los compré en diferentes tamaños, ahí en el Dollar Compré las Sponges Son unas pegas también Y también unos Takis Este también se me hizo raro verlo ahí en el Dollar Pero por aquí lo compré Como por ejemplo, este es el pequeño Pero yo compré el grande en el Johan Y me costó como 7 dólares Y este me salió en un dólar aquí en el Dollar Tree Como por también compré Estos Tape Fabric Tape Son buenos para hacer manualidades Los compré en diferentes estilos Como pueden ver aquí Tengo floreado Floreado, floreado, floreado azul, floreado rosado Estos de triángulos Estos de dardos Blanco y jojo Y este blanco y púrpura Nomás quería mostrarles mi compra que hice en el Dollar Tree Y pues, a esas personas que les gustan hacer manualidades Si les gusta ir Hacer manualidades, perdón Pues deben de aprovechar su Dollar Tree Chequearla ver que pueden conseguir Si les gusta mi video Por favor denle manita arriba Y suscríbanse Y comenten Gracias